Música Bienvenidos primos y primas a un noticiero más en el que os voy a desgranar lo más relevante de la jornada de ayer Y antes que nada he de decirte que estoy a 90.000 suscriptores de que me envíen la placa Así que hoy en vez de contarte un rollo voy a aprovechar para daros las gracias a todos por vuestro apoyo y vuestros comentarios Y es que como sabéis que está muy claro que hay que felicitar a Rocio Carrasco y a Fidel Albiac por lo que han hecho con Telecinco y la fábrica de la tele No tiene ni ambiente de discusión y que han sido los máximos beneficiados de todo lo ocurrido también Y es que desde que comenzasen las relaciones entre el matrimonio y la fábrica de la tele Han sido los únicos que verdaderamente han salido indemnes, libres y con pasta calentita en el bolsillo Pese a que ello haya supuesto el fallecimiento mediático de figuras como Carlota Corredera o el mismísimo Jorge Javier Vázquez Y de la productora que los convirtiera en abogados, jueces o fiscales de la libertad Donde actualmente cada uno de ellos se está limitando a ver la vida pasar e intentar lamerse y reponerse de las heridas emocionales sufridas Y es que la factura emocional que han pasado o están atravesando actualmente muchos de los que en su día decidieron apostar a una sola carta su futuro Les está causando un desgaste psicológico que está afectando seriamente a su vida y a su día a día Y es que lo podemos comprobar actualmente la visibilidad e influencia mediática de Carlota Corredera Que se limita simple y llanamente a un tuit en el que a pesar de limitar los comentarios a todos aquellos a los que ella sigue Puede responder donde incluso dando la oportunidad de que cualquier usuario de esta red social pueda opinar Las interactuaciones que recibe y en las que participa son escasamente limitadas e inexistentes por no decir casi nulas La gallega sin lugar a dudas está tocada y hundida a pesar de abrirse su canal de Youtube para dar visibilidad a todo aquello que le preocupa o lo que necesita darse a conocer Bien es cierto que ni la constancia, el esfuerzo o la continuidad está obteniendo los resultados esperados Ni la repercusión que tanto reclama donde quizás podamos decir que a pesar de haber sido expulsada y sacada a patadas por la puerta del gas Y que nunca ha decidido hablar o pronunciarse al respecto Pero realmente lo noticiable y que se ha pasado factura ha sido al presentador estrella de Telecinco Y es que la caída de Jorge Javier Vázquez no solo ha sido estrepitosa sino una de las más destacadas de la historia de la televisión La cadena de los 12 meses y las 12 causas había decidido decapitar al mediático presentador y donde empezaban a rodar las cabezas Porque la paciencia se había agotado y había tenido un límite No funciona nada, todo es un fracaso La nueva dirección de Mediaset ha acabado de hundir a un grupo audiovisual en plena bajada desde hace muchos meses Pero que con la salida de Basile, la cancelación de Sálvame y la entonización de Ana Rosa Quintana va directa al abismo de la irrelevancia Borja Prado y Alejandro Salen acaban de rematar a una de sus piezas indispensables y mediáticas A la vez que maltratada el presentador catalán más top Jorge Javier Vázquez Donde sus cuentos chinos son historia y que han acabado con él, tocado y hundido A pesar de que la cadena apostase con la única idea de competir contra Pablo Motos y el hormiguero No parecía la más coherente, juiciosa o sensata sobre el papel Pero en Telecinco hace tiempo que las decisiones no se toman con la cabeza Sino más bien hablaríamos que por cojones Y es que la directiva de la cadena ha querido quemar y acabar públicamente con Jorge Javier A pesar de que darle todavía contrato pendiente y donde no ha dudado en ajustar cuentas pendientes con él Como si fuera una especie de vendetta a la italiana Un programa atropellado sin mucho sentido en continuo ensayo y error Donde se ha intentado lo impensable y que se ha vuelto a recurrir a la política Como modo y medio de entretenimiento Tras intentar poner lo mejor de su parte E intentar reflotar lo que obviamente estaba condenado al absoluto fracaso Donde la ausencia de frescura, originalidad o brillantez Se limitaba a cambiar el color del escenario Pero sin modificar lo que lo caracteriza Y lo más importante, sin el apoyo de la audiencia y el telespectador La caída inexorable en cuota de pantalla ha llegado al mínimo histórico Con un 5,8% de audiencia Y que no supera en emisión al mismísimo Jordi Hurtado Y su programa incombustible Que comenzaría a emitirse durante el reinado de Ransén II Saber y Ganar Pero ¿Cuál será el próximo paso o la siguiente oportunidad que se le brinde al presentador estrella? Y es que actualmente, tras los resultados obtenidos Creo que no se cuenta con Jorge Javier Vázquez Ni para aparecer por el programa Con el que se había apostado para reflotar la cadena y la franja televisiva Con la única esperanza puesta por Gran Hermano Vip Y que a día de hoy tenemos muy claro Que la audiencia ha castigado a la cadena y a toda su programación Pero la audiencia y el espectador ha dictado sentencias Y tanto uno como otro tienen demasiado difícil volver a recuperar Parte de ese ego totalitario y supremacista Que a día de hoy los tiene sumisos en una espiral abocada al olvido Y que ha mermado su autoestima, su orgullo y, por supuesto, su dignidad Y es que todos los implicados se enfrentan a numerosas causas judiciales A las que tendrán que hacer frente próximamente Y que todavía no han salido a la luz Desde una cadena que hace lo imposible por salir a flote Mientras sus números de audiencia o espectadores no remontan O con ingresos publicitarios que se desinflan notablemente Y que pasarán factura a la cuenta de resultado anual del grupo Y donde una productora considerada como organización criminal Con periodistas presentadores y colaboradores involucrados Y que un día decidieron posicionarse en el lado equivocado de la balanza A día de hoy la cadena no convence A pesar de estar haciendo lo imposible Por morir en el intento de blanquearla, limpiarla, sanearla o renovarla Donde antes o después acabará completamente olvidada Olvidada o convertida en una plataforma de pago En la que su contenido será difícil de escoger Si pretenden convencer como lo han estado haciendo hasta ahora Mientras tanto, en Antena 3 Que parecía que podía convertirse en la opción televisiva Para el público que no consume Actualmente redes sociales o plataformas de streaming Como YouTube o Twitch Y que han tenido que adaptarse al cambio obligatoriamente Y sin opción alguna frente a esa otra parte Que ha decidido apostar por una opción de entretenimiento Más plural, menos manipulativa, sesgada Y que ha crecido en espectadores casi un 70% más Esta audiencia tiene la capacidad de escoger y manifestarse Viendo un contenido que le gusta Y que si tiene que descartarlo Puede hacerlo en el momento que el espectador Note o se sienta engañado Por la forma de comunicar Transmitir una información sesgada Manipulada o adulterada Pero viendo lo que está consiguiendo Antena 3 En datos, audiencias y resultados Deberían de dar las gracias públicamente A Rocío Carrasco Y a su asesor, esposo Y consorte Fidel Albiac Y a su asesor